La tecnología del mundo en las varillas. La innovación trae cambios tecnológicos. Y los cambios tecnológicos traen oportunidades. Cada desarrollo de la humanidad nos permite mirar un poco más allá. La gran evolución de los últimos 40 años de la medicina viene por parte del diagnóstico con imágenes. Un resonador magnético es un aparato en el cual está constituido por un gran magneto. Estamos hablando de, por ejemplo, en este caso un resonador que tiene 230 veces el magnetismo de la Tierra. Entonces al colocar un paciente dentro de un resonador magnético hacemos que átomos de hidrógeno de su cuerpo giren de una manera siguiendo ese polo que tiene ese campo magnético. Resonancia magnética es un equipo que viene a deslumbrar más que todo en la parte de neuroimágenes, columna vertebral y todo lo que es la patología osteoarticular. Llega la tecnología aplicada a la ciencia médica que permite mirar más allá de lo que vemos. Una institución que abre sus puertas. Una comunidad que se expresa. Resonancia viene a cambiar un poquito de historia y nos permite a nosotros posicionarnos mejor en este mercado de la medicina. Abrirle las puertas a toda la región y que las varillas se empiece a tornar un polo de salud. Que la gente cuando piense en medicina, piense en las varillas. Porque ya no es necesario ir lejos para ver lo que nos pasa por dentro. Porque la tecnología trae bienestar para las personas, familias y comunidad. Quería darles las gracias a toda la gente que ha trabajado para lograr este proyecto, este gran sueño que hoy se hace realidad. Queremos compartirlo con todos ustedes, gente de las varillas y de toda la región, para que tengan la posibilidad de tener una tecnología de punta para hacer un diagnóstico y una medicina de calidad. Bienvenidos a Resonancia Las Varillas. Resonancia Las Varillas